Todo lo que usted quiere y debe saber ya lo trae su noticiero informativo NotiSuesca. Desde la Sabana Norte de Bogotá transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. NotiSuesca, nuestra identidad. Bienvenidos televidentes a una nueva emisión de su informativo NotiSuesca. Hoy les presentaremos las noticias desde el barrio Santa Isabel. Buenas tardes Luisa. Buenas tardes Diana, buenas tardes televidentes y como es costumbre, hoy les traemos los hechos más relevantes de la semana. Vamos con los titulares. Estos son los titulares para el informativo NotiSuesca de hoy. Se realizó Minga en Santa Rosa con el fin de revisar la cartografía de la zona, restaurar y reforestar la cuenca del río. Les traemos los detalles. El secretario de infraestructura y servicios públicos dio respuesta sobre la contaminación de la quebrada La Picota. Suesca no separa aún las basuras. Acá les enseñamos cómo. Por iniciativa de la comunidad de Tenería, se empezó a sembrar un vivero comunitario de árboles nativos. Desde el comando de policía de Suesca, les traemos el reporte de seguridad de la semana. Suesca tiene nueva inspectora de policía debido a la renuncia de la anterior funcionaria. El representante legal de la parabólica nos informa sobre los planes y proyectos que tiene para esta empresa en la visita realizada a la Universidad de La Sabana. Y en los deportes de Notisuesca, en el Colegio Departamental Gonzalo Jiménez de Quesada, se realizó precampamento. Estuvimos en la jornada. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento, la zona de los Almeidas, realizó el reinado del adulto mayor en nuestro municipio. Les tenemos los detalles de esta actividad. Inicia labores, la Escuela de Danza Infantil de la Casa de la Cultura. Asistimos a las clases. Notisuesca, siempre con su gente. Presentan Diana Ginela Rodríguez, Luisa López, Manuel Salgado y Jennifer Rojas.